Comunitario, el programa de las organizaciones sociales en la lucha. Información sobre actividades, derechos, necesidades de la comunidad migrante. Temas locales e internacionales. Cada martes a las 10.30 de la noche por el 90.7 FM en Los Ángeles. Y en Facebook Live a través de la cuenta de Oscar M. Ulloa. Suplemento comunitario en KPFK. Acompáñanos. El fondo político, pues a fin de cuentas es el mismo, ¿no? Dar la impresión de que se está creando esta situación de emergencia, ¿verdad? Y pues desafortunadamente aquí jugando con la vida de los niños, ¿no? En situaciones muy lamentables. En el fondo es la política de miedo que de manera muy exitosa utilizó el presidente Trump para elegirse la primera vez, ¿no? Y muy buenas noches tengan todos y todas ustedes. Bienvenidos a este su programa Suplemento Comunitario, el programa de las organizaciones sociales en la lucha. Te saludan tu servidora Polina Vasiliev y... Oscar Ulloa. Aquí en cabina también. Gracias a toda la gente que nos ha acompañado, que nos acompañó en el evento Camino por mi Salud este pasado 30 de junio en apoyo a esta tu emisora comunitaria KPFK 90.7 FM en Los Ángeles. Hoy, martes 2 de julio, tenemos lo siguiente. Bueno, pues vamos a empezar la conversación con la compañera Erika Paz, de ella de la Coalición de Justicia para Inmigrantes, pues quien nos acompaña en el segmento Retén tu Auto, con información variada sobre la cuestión de manejar acá en el sur de California, así como pues algunos eventos por ahí y en lo que hayan estado involucrados como la red de respuesta inmediata. Y luego, el pueblo hondureño está en pie de lucha, pero los medios corporativos brillan por su ausencia de cobertura. Hablaremos con Milton Benítez, sociólogo y comunicador, director y presentador de El Perro Amarillo, medio independiente que transmite desde Honduras. Y finalmente, en el segmento El Levantamiento de las Bandas. Nos acompaña el compañero José Tlatoani, quien ya se ha integrado totalmente a esta programación, a su programa Suplemento Comunitario, con un homenaje al compañero que nos dejó ya, Fernando G. Ruiz, todo una figura en la música local, Angelina, ¿no es así, José? Sí, claro, buenas noches y aquí humildemente vamos a hacer un homenaje a nuestro compañero, al gran maestro Fernando. Así que acompáñanos, Suplemento Comunitario regresa enseguida. Buenas tardes, esta es la que buena. Ah, disculpe, me gustaría saber si en su estación podrían ayudarnos a reportar retenes en Los Ángeles. Lo sentimos, nosotros estamos solo para entretener, no para informarnos. Ah, 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 ok. Retendent. Esta situación no la aguanta nadie. Que no, que no. Te curo, mira, nena, no la aguanta nadie. Que no, que no. Me paró la policía, yo no sabía hablar inglés. Ay, qué problema tan grande el que tenía. Ayuda de Justicia para Inmigrantes allá en San Bernardino y el Inland Empire. Erika, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Oscar. Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están escuchando y a los que están en cabina. Muy bien, muy bien, Erika. Bueno, pues definitivamente ya más encarrilados en toda esta temática que basamos mucho en las preguntas de la gente. No, este, yo antes de entrar a un tema que hemos comentado anteriormente, pero redondeando a algunas de las conversaciones que hemos tenido anteriormente, por ahí yo he estado escuchando y estoy seguro que tú también, o viendo en las redes, de repente que hay gente que dicen, oiga, pero pues ya en el DMV ya dicen que ya no hay licencia AB60. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Así que reexplícanos qué es lo que vamos a hacer ahora. Ah, claro que sí, esta es una de las situaciones que estamos viendo y ya desde el año pasado les estuvimos comentando de que en sí, pues ya no le van a llamar la licencia AB60. Entonces, si usted va tal cual y dice, vengo por una licencia AB60, si es una persona que no tiene experiencia con la AB60, le va a decir que ya no hay. ¿Por qué? Porque ahora que están dando la licencia, que es la del Real Act ID, le cambiaron de nombre a la otra, o sea que no cumple con, no es una Real Act ID. Entonces, así es como la conocen, una Non-Real Act ID, o que no sea del acto en realidad, no sé cómo dicen en español. Entonces, si de ahí ponen la cabina, saben, para que me echen un, para que me doblen el nombre en español. Sería, Ericka, claro, sería tal vez el acto o la ley de la identificación real o verídica o algo, por decirlo. Básicamente es el concepto, ¿no es cierto? Pero adelante. Así es, así es. Entonces, ya la licencia no la van a conocer como la AB60, a menos de que sea una persona que está más informada de esto y ahí le van a hacer la corrección y le van a decir que no es ya llamada licencia AB60, sino que es la Non-Real ID. Correcto. Entonces, y sin embargo, sigue dentro de la misma terminología, no utilizando los mismos requisitos, los mismos requerimientos y en su momento, pues también le van a poner ahí la pequeña anotación de que Federal Limits No Apply, que es de alguna manera una forma de identificar este tipo de permisos de manejo, ¿no? Sí, exactamente. La licencia se sigue dando bajo la misma ley, que es la AB60, es el Assembly Bill ID60, es la enmienda de la Asamblea AB60. Entonces, por medio de esta ley es que se otorga la licencia a las personas que no tienen seguro social y como tú dices, sigue igual la licencia con esa lectura, con este letrerito que dice que no aplica para cuestiones federales y a todas las personas con y sin papeles, que es importante mencionar, personas con y sin papeles que no apliquen para una licencia del Real Act ID, les va a llegar la misma licencia. Entonces, ya personas con papeles y sin papeles vamos a traer exactamente la misma licencia y no sacamos la del Real Act ID. Erika, y aquí, Polina, saludándote, me acordé de que hay también personas que tal vez tengan su estatus migratorio resuelto que también tienen muchas dudas. Por ejemplo, hay quienes piensan que la ley del Real ID es obligatorio para todos y todas, de que uno no tiene la opción de sacar una licencia que no sea bajo la ley Real Act a partir de cierta fecha. ¿Qué les dices a estas personas? Buenísimo punto. Ahora, precisamente, estaba comenzando ya con un compa de Oxnard. este punto preciso de que mucha gente cree que es una obligación sacar la licencia nueva. Entonces, aquí les decimos no es obligatorio, no la tiene que tener, solamente se la van a pedir si va a abordar un avión y si no la tiene, puede mostrar su licencia de manejar que no sea la Real Act ID y un pasaporte o una identificación militar. Entonces, eso es lo que sustituye. Entonces, no es obligatorio, no la tenemos que tener todos y si quieren ser aliados, pues les recomendamos de que no la saquen y carguen su pasaporte si es que van a volar. Muy bien, muy bien. Pues, excelentes aclaraciones al respecto de esto que, pues, definitivamente lo estamos viendo continuamente junto, pues, con algunas otras preguntas que afortunadamente, pues, nos nutren y nos dan la pauta de dónde están las necesidades y las dudas de la gente, ¿no? Ahora, igualmente, la semana pasada estábamos mencionando, así, inclusive, está en plan medio irónico esta notificación que hace el DMV de que próximamente van a, primero que nada, pues, hacer un espacio ahí dentro de sus actividades diarias para capacitar a la gente que sirve a las personas del otro lado del mostrador, tanto en el trato como, pues, en mucha información que fallan estos cuates, ¿no? Sí, pues, es que ya se la están viendo pesada porque ya no nada más son las personas que estaban tramitando su AVE-60 las que se están quejando del trato de ahí de ese departamento, sino que, pues, ahora ya viene toda la gente a quejarse del trato y del servicio y, pues, de lo que tarda uno ahí, aunque tenga cita, lo que tarda para el proceso. Entonces, pues, basado a eso es que decidieron cerrar sus oficinas por medio día para dar un entrenamiento a todos sus, a todas las personas que trabajan ahí, a todos los empleados de cómo mejorar su servicio al público y cómo acortar el tiempo de espera. Entonces, pues, basado a eso salieron con la idea de que varios de los, de las oficinas a nivel estatal van a estar abiertas, van a empezar una hora antes, empezaban a las 8 de la mañana, ahora van a empezar a las 7 de la mañana, de lunes a viernes, con excepción de los miércoles. Entonces, lunes a viernes, con excepción de los miércoles, hay una lista completita en la página del departamento de vehículos autorizados en donde dice exactamente cuáles son las oficinas que van a tener este horario nuevo. Sí, porque, por ejemplo, yo todas las mañanas paso allá por la oficina del DMV de Hathorne y son las 6 de la mañana y ya está una fila tremenda, ¿no? de 50, 60 gentes, entonces yo creo que en cualquier otro ámbito quizás de negocio, de servicio, el hecho de que veas no solamente la demanda, sino la cantidad de gente esperando su turno a esas horas, pues como que debería de ser una llamada de atención de que algo no están haciendo bien estos compañeros, ¿no? Definitivamente, definitivamente y pues habla la comunidad debajo del comunicado ahí en las redes sociales miles de comentarios y si sale uno o dos positivos salen 50, 60 negativos, entonces eso es prueba de que no están cumpliendo con su deber como un servicio al público y esto mucha gente comenta de que cuando van a las oficinas están atendiendo digamos cinco ventanillas cuando tienen la posibilidad de atender 15 ventanillas, entonces sabemos perfectamente que este tipo de departamento recibe muchísimo dinero del público, recibe dinero por sacar la licencia, por todos los carros, todos los años tenemos que renovar nuestra registración, los títulos, o sea, mucho, mucho el dinero que están recibiendo como para que en realidad pues ya tomen manos al asunto y vean una forma de mejorar este sistema. Sí, definitivamente, Erika, y bueno, pues muchas gracias por este avance y esta información que nos has traído y pues también sabemos que por ahí de repente hay algunos eventos que ustedes participan pues obviamente sirviendo a la comunidad y a diferentes grupos de ayuda comunitaria, ¿qué nos cuentas que van a tener para estos días allá por su rancho? Sí, pues mira, estamos bien emocionados porque estamos, bueno, la Organización de Justicia para Inmigrantes, estamos preparando un día para apoyar a los a los vendedores ambulantes acá de esta área, es un día en donde los invitamos a que trajeran sus ventas, sus vendimias ahí a las oficinas de Justicia para Inmigrantes en Ontario para que vendan y de esa forma pues ayudarles y apoyarles a que saquen el dinero que se va a requerir para sacar sus permisos acá en el lado de San Bernardino, sus licencias para ya poder cumplir con la ley de para poder para perdón, para poder cumplir con la ley y que ya los dejen en paz. Entonces pues les hacemos la invitación muy muy cordial para que vengan este viernes doce de julio vamos a estar ahí de tres de la tarde a nueve de la noche en el cinco veintiuno norte de la calle Euclid en Ontario nuevamente de tres de la tarde a nueve de la noche en el cinco veintiuno norte de la Euclid Avenue en Ontario ahí les pondremos la invitación en los comentarios para que por favor vengan y apoyen y si no pueden venir pues cuando vean allá vendedores ambulantes en la calle hay que apoyarlos puesto que pues así es como como se ganan el pan de cada día. Así que si esta tarde nos echamos un nos paramos en un puesto de frutas apoyamos a nuestro paletero local y a la señora que vende ahí churritos yo creo que ya hicimos nuestra labor del día ¿no? Exactamente y que se haga costumbre Correcto Así es la dignidad del trabajo pues cualquier trabajo es digno estamos escuchando la voz de Erika Paz de la página preparándonos para las licencias esto en el segmento Retén tu auto infórmate aquí en Suplemento Comunitario en esta tu radio emisora comunitaria Radio Pacífica KPFK 90.7 FM en Los Ángeles somos Polina Vasiliev Oscar Ulloa y José Tlatuani José Tlatuani también en cabina cuando regresemos estaremos hablando de Honduras muchísimas gracias Erika y buenas noches Hasta la próxima Gracias buenas noches y hasta la próxima Claro cuídate hasta luego La programación en español en Radio Pacífica KPFK existe porque tú la apoyas y fue fruto de una lucha para darle voz a nuestra comunidad apóyala convirtiéndote en un miembro de Radio Pacífica porque el golpe de estado convierte a Honduras en un infierno y Estados Unidos aquí controla las fuerzas armadas y controla la policía ellos hacen lo que Estados Unidos quiere crear son fuerzas de ocupación en vez de fortalecer la democracia vienen a fortalecer dictaduras militas Estamos en un país donde hay una guerra no declarada donde nuestro pueblo solo pone el pecho su cuerpo para aguantar los golpes y las balas la dictadura está por caer está por caer aunque sea continuamente ignorada en todos los ámbitos Honduras lo tiene todo crisis humanitaria la tiene es el país más desigual del continente con más del 60% de su población viviendo bajo el umbral de la pobreza y una de las tasas de homicidio más altas del mundo dudas más que razonables sobre la legitimidad del jefe de estado de sobra nexos con el narcotráfico también protestas masivas y represión no faltan aunque las protestas ya son una constante en el país tras el golpe de estado de 2009 en las últimas semanas se han recrudecido con profesores y personal sanitario movilizándose contra una ley a la que acusaban de buscar privatizar los servicios públicos de educación y salud a quienes se le sumaron después sectores del transporte y hasta de la policía ya para exigir la salida de quién de Juan Orlando Hernández el saldo de las protestas desde su polémica reelección es de decenas de fallecidos injerencia militar extranjera sí y recién salidita del horno 300 marines estadounidenses desembarcaron en Honduras en estos días y ante el revuelo que causó la noticia las autoridades se apresuraron a aclarar que sólo iban para paliar posibles efectos del cambio climático en la región estamos en la zona de las Américas con mayor riesgo a consecuencia del cambio climático por lo visto Donald Trump y su administración de negacionistas del calentamiento global ahora están muy preocupados por sus efectos pero sólo en Honduras pero sólo en Honduras la voz de Ana Afinoguenova de RT cuyo trabajo acabamos de escuchar o al menos parte estamos aquí en suplemento comunitario en KPFK el golpe de estado al que se refiere Ana Afinoguenova y también las demás voces que acabamos de escuchar la voz de Manuel Zelaya es el expresidente de Honduras y también la voz de Vitalino Álvarez Mucca de la comunidad de Bajo Aguán están hablando de esta conmemoración del golpe de hace 10 años que se llevó a cabo en Honduras y donde continúa la resistencia pero se ha intensificado últimamente con amplios sectores mostrando su rechazo a Juan Orlando Hernández es títere de Estados Unidos acusado de narcotráfico y no es solamente el magisterio no es solamente el sector de la salud que está en pie de lucha pues luchando en contra de las privatizaciones no son solamente los campesinos las de los que se ven obligados a depender de la economía informal pues ahora ya parece que es toda la sociedad hondureña en pie de lucha pero y los medios donde están donde están brillan por su ausencia pues aquí tenemos en la línea y le agradecemos muchísimo por haber regresado a estas ondas sonoras de KPFK tenemos a Milton Benítez sociólogo y comunicador director presentador de El Perro Amarillo medio independiente que transmite desde Honduras y pues Milton muchas gracias por estar aquí con nosotros gracias y también a Oscar y a todo el equipo que hace posible este espacio tan importante en la KPFK y bueno el aporte que hace el suplemento comunitario gracias Milton pues hoy queríamos hablar contigo en este pues en esta situación que acabamos de dibujar de una manera muy ligera pero tú estás realmente en el terreno antes de compartir contigo y con la audiencia el siguiente breve audio que tenemos preparado que es de una entrevista a Vitalino Álvarez Mucca de la comunidad de Bajo Aguán sobre las protestas y la defensa de la salud y la educación una entrevista que a Vitalino Álvarez le concedió a Dick Emanuel Son hace apenas pocos días pues queríamos que nos contaras cómo qué es lo que está sucediendo en este momento en cuanto a los medios independientes que están cubriendo este esta revuelta popular este pueblo que ya no aguanta la represión de un sistema que no funciona bueno creo que la lógica corporativa de los medios de comunicación obedece a a esa negociación que se hizo antes durante y después de los consensos de Washington en la apertura a un modelo neoliberal que necesitaba era tan importante como en el conflicto armado del 48 y 47 en Alemania y mucho antes tener el nivel de propaganda a favor de un modelo que asesina personas en ese sentido pues el rol de los medios de comunicación han protagonizado tal y como es el caso de Donald Trump que lo acusaron de corrupción y de de hacer evasión en el al fisco pero no pasa nada ya no es una noticia para CNN para Dominición para The Guardian y todas estas cosas que son empresas cuyo capital de ingreso se da por el sostenimiento del establecimiento entonces los pequeños espacios independientes son ligeramente asesinados por estas grandes corporaciones de la comunicación acordémonos que por ejemplo el suplemento comunitario tiene una hora y en este momento en 20 minutos vamos a tener que definir conceptualmente y no así lo que va a tener la corporación para poder implementar sus ideas entonces estamos en una franca desventaja sin embargo creo que cada día estos espacios se siguen aperturando ¿cuántos van a maquillar el tema de Trump? y se va a olvidar que el abogado incluso creo que está privado de libertad ya dijo utilizó fondos para la campaña es decir el país que más derrame de hipocresía contra la corrupción hace tiene un presidente corrupto entonces es una réplica del gran policía en el mundo y sus acompañantes de Ciudad por supuesto y aquí hipocresía no falta nos gustaría también que nos comentaras luego lo que estos medios de comunicación no han estado cubriendo y aquí con un breve audio de aproximadamente dos minutos de como decíamos de Vitalino Álvarez comentando lo que está sucediendo en varias partes de Honduras y luego con tu comentario Milton la cuestión creo que es una gran cantidad de desinformación a toda acción hay una reacción las personas que andan ahí luchando en la plataforma por la salud y la educación están siendo agredidos con balas vivas jóvenes que les habían destruido los tobillos con armas de ejército de grueso calibre entonces de repente la reacción es violenta pues y no es para menos entonces yo creo que en una lucha deben de haber consecuencias y bajo las consecuencias pues el irrespeto de esta dictadura con ese ejército de salvajes que tiene producto de eso son las reacciones pues de nuestro pueblo en vez de que manera se desahoga y decir no que estamos en un país pacífico no estamos en un país donde hay una guerra no declarada donde nuestro pueblo solo pone el pecho su cuerpo para aguantar los golpes y las balas la dictadura está por caer compadre está por caer no solo son los campesinos no solo son los maestros los doctores aquí es todo un pueblo que está dispuesto a que esta dictadura caiga y yo creo que llegó el momento de estar a la expectativa para que cuando este dictador caiga hacer una nueva constitución un nuevo contrato social con nuestro pueblo que se merece muy bien escuchamos la voz de Vitalino Álvarez de Bajo Aguán en entrevista a el compañero Dick Samuelson Milton muy buenas noches Oscar aquí todo un gusto saludarte nuevamente y pues te hago saber hombre que afortunadamente y gracias a veo ahí que estás tú también siguiendo la transmisión y pues nos da mucho gusto también mucha de la gente de aquí de Los Ángeles hondureños indignados que siempre siguen tanto nuestra transmisión como la tuya y que estoy seguro que comparten muchos de los puntos de vista y esta admiración y respecto por el trabajo que ustedes independiente están haciendo allá en Honduras contra los medios pues tan corruptos tan de un lado así que pues bueno por favor continúa con la conversación que nos estabas presentando Sí, yo quiero partir de otra manifestación que puede como poner en contexto lo grave del control de los medios de comunicación por parte de los grupos de poder en el mundo cuando Estados Unidos legalizó la tortura que fue en una fecha bastante terrible y que Hillary Clinton planteó que ellos no torturaban sino que lo que hacían era obtener información en ese mismo hombre sexual de un expresidente gringo entonces todos los medios de comunicación en el mundo se fueron a eso a ese reduccionismo de plantear desde esa supremacía blanca y desde ese país tan hipócrita y machista ese evento olvidando que se estaba haciendo una regresión de décadas a que Estados Unidos tiene la posibilidad ahora de no suscribirse a ningún tratado de derechos humanos y se puede torturar legalmente bajo el criterio de obtener información en ese sentido ese imperio en decadencia nos dice nosotros para poder legalizar eso para poder eyectarnos para poder convertirnos y seguir hegemonizando en el mundo necesitamos la opinión pública a nuestro favor construir enemigos afuera para cuidar adentro que es lo que ha pasado con el tema de la migración que es lo que ha pasado con el tema del narcotráfico y la corrupción de los presidentes en Centroamérica construyen el enemigo afuera para justificar esa construcción mitológica de la seguridad nacional en Estados Unidos entonces pueden aperturar esos grandes muros vienen los nadie vienen los descalzos y operando bajo esa primicia que decía Amparo Echoa la maldición del malinche luego voy a llegar con unos espejitos con un dinerito a través de la cooperación internacional y te voy a ayudar al indio al patarrajada entonces el tener las comunicaciones a favor del establecimiento es súper oportuno y sin duda que en este momento lo que plantea ahorita tenemos un audio de dos minutos de una persona que está luchando en un conflicto de tierra que se aprovechó una reforma una reforma agraria para beneficiar al señor Miguel Pacuse Barjún tío del que ha manejado los hilos políticos y el vínculo con el departamento de estado Carlos Roberto Flores Pacuse entonces que perpetró el golpe de estado en Honduras y tiene dos minutos tres minutos cuánto tiene para lavarse la cara Carlos Roberto Flores Pacuse que es el presidente de los medios de comunicación en Honduras cómo va a orientar la opinión de ese conflicto histórico en nuestro país donde siete latifundistas tienen una cantidad enorme de tierra entonces qué pasa compran un medio de comunicación y es más que suficiente entonces para aprovechar y ese es el trabajo que ha hecho el perro amarillo empezamos a conceptualizar y ahora por ejemplo mañana en el tema que ya salió anunciado de corruptos anónimos tenemos a la cooperación internacional y ya tenemos certificado para decirles a ustedes en corrupción a Canadá que ha justificado regalar un par de mentiras y tener el 90% del control del modelo extractivista en el en el complejo minero a los noruegos los tenemos en la cooperación vinculados al narcotráfico a los cachiros a los que están en la corte de Nueva York ligados a los bancos a la cooperación taiwanesa por ejemplo ligada al lavado de activos y al fraude del estado entonces tenemos a Malta también tenemos a USAID apoyando proyectos que es la nueva CIA eso es lo que es una CIA política entonces tenemos a ese nuevo sicariato de cooperación internacional que mutila la movilización de nuestros pueblos pero que aún así nos vamos ahora por por congraciado por haber derrotado a escala mundial la primer derrota del modelo privatizador en salud la ha generado el pueblo no te interrumpimos solamente perdónenos tenemos que identificar la emisora ya que son las 11 de la noche Oscar adelante si recordando que están escuchando KPFK Los Ángeles 90.7 FM 98.7 FM San Diego County 99.5 FM Rich Chris en China Lake y en el mundo www.kpfk.org donde en este momento nos sentimos muy honrados con tener esta conversación con Milton Benítez desde Honduras director y analista político de El Perro Amarillo columna independiente y subversiva revolucionaria allá para Honduras Milton nos decías si que el modelo privatizador y más aún que las primeras víctimas en Canadá y en Estados Unidos han sido en torno a la privatización de salud ha recibido la primer derrota a escala mundial ojo con lo que voy a decir la doctora Suyapa Figueroa se plantó frente a los privatizadores de la OPS de la OMS la Organización Mundial de la Salud y hoy a estas horas se está exponiendo a nivel mundial junto al presidente de la salud médica la victoria y en los pueblos no a veces podemos reconocer eso se fue de espalda la USAID que tenía modelos privatizadores se fue de espalda la Bayer se fue de espalda a un montón de laboratorios mundiales que encontraron después de vender armas el tercer negocio más grande después del petróleo que es la medicina la medicalización y enfermar a los pueblos y vender a gran escala esas grandes producciones de fármacos y la doctora Figueroa no se sentó con USAID no recibió los millones de USAID no recibió los millones de los noruegos no recibió los millones de Suiza no recibió los privilegios de la Organización Mundial de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud entonces la primer derrota a escala mundial del modelo privatizador y que están haciendo ahora el régimen dictatorial de Juan Hernández Alvarado necesitar esa foto para que el BID quien está involucrado en corrupción en nuestro país le prestara dinero que el Fondo Monetario Internacional le había exigido derogue el estatuto del médico empleado y derogue el estatuto del docente y esa plataforma en educación y salud tiene parado ese proyecto dantesco castiano del Fondo Monetario Internacional y del BID entonces ¿qué pasó? se reunió todo el comportamiento mediático para desacreditar a la plataforma y decir sí pero no están sacando a Juan Orlando Hernández estamos sacando al Fondo Monetario Internacional del juego estamos sacando al Banco Mundial del juego estamos sacando a las grandes transnacionales que vienen a enfermar nuestros pueblos y a venderle medicinas a altísimos costos y hoy está siendo reconocida la lucha hondureña a nivel mundial y no hay un titular en ningún medio de comunicación ojo ni los entrecomillados medios independientes porque nos duele que sea una mujer porque nos duele que sea una india que se le plantó al sistema y le dijo voy a soñar mi pueblo no se le va a privatizar eso entonces esas luchas que ganan ¿quiénes han ganado las grandes luchas territoriales? las indígenas ¿por qué no se reconocen? ¿por qué no están tituladas en el mundo como grandes generadoras de opinión? porque son inditas entonces ese sistema sigue siendo desafiado y hoy más que nunca cuando escuchaba a la doctora me sentía feliz aunque mi pueblo a veces no tenga la posibilidad de salir de ese gran borobandeo mediático porque claro hoy el tema son las reformas electorales viniendo de las manos corruptas de la organización de estados americanos quien dijo que había que repetir las elecciones quien anda con un casco el señor Almagro en la frontera de Venezuela y Colombia quien está reconociendo a través de organismos como el grupo de Lima y poniendo en una gran bipolaridad política a Venezuela y no generando una solución al conflicto sino que más bien agudizando un conflicto porque Estados Unidos no paró de hacer negocios con el petróleo con el aroma de 30 mil millones de mentiras de dólares perdón en petróleo yo no coincido con el régimen de Maduro quiero ser muy enfático en esto yo coincidía con el proyecto político liberador del CELAC para destituir la hipocresía de la ONU para destituir la hipocresía de la organización de los intereses de los pueblos de América Latina y necesitamos una América independiente nosotros no necesitamos dinero de USAID nosotros le podemos regalar a Estados Unidos dinero pero que se vaya mucho a la mierda que nos saquen las bases militares que nos saquen ese posicionamiento de trasiego de drogas intencional que tienen donde no han podido bombardear las 200 mil hectáreas de cocaína sembrada que tiene Colombia y esa gran hipocresía de la lucha contra el narcotráfico por favor ¿por qué no va CNN a hacer un reportaje de eso? ¿por qué no va la VCA o The Guardian o Univision Jorge Ramos que parece ser un tipo bastante histriónico que vaya hay 220 mil hectáreas de cocaína sembrada y Estados Unidos ha permitido eso entonces ¿cuál es el tema? va a salir Jorge Ramos ahorita ¿por qué no dicen que tenemos un dictador que su aparato estatal fue utilizado para conspirar junto a órganos internacionales para meter droga a Estados Unidos porque las narices más grandes están en Estados Unidos y también los bancos Milton los bancos estamos escuchando la voz de Milton Benítez para aquellas personas que recién nos sintonizan Milton y el sistema financiero mundial que está dominado por estos mismos bancos que lavan el dinero del narcotráfico ¿qué nos puedes comentar desde tú a partir de tus investigaciones? Sí yo creo que no lo lavan no secan porque son tantos los dineros ensangrentados del narcotráfico la corrupción y la cocaína que ya no los están lavando sino que secando la bolsa de valores está llena de dinero sucio de dinero ensangrentado el comportamiento del capital internacional financiero ahora mismo necesitaríamos que los FAC nos dé una una explicación ¿por qué? si tienen extraditado a un banquero que es dueño de Banco Continental que hizo negocio con los cachiros ¿por qué no tiene extraditado a los dueños de Banco Picosas que también hicieron negocio con los cachiros? ¿por qué no tiene también el nombre de los banqueros que recibían el dinero de los banqueros hondureños? ¿por qué no nos han presentado un narcotraficante gringo? ¿por qué no nos presentan la bolsa de valores y nos dicen bueno hagamos a través de la OFAC porque eso está en el tratado de Roma necesitamos transparencia financiera entonces que nos digan ¿por qué los bancos están acumulando dineros ensangrentados? ¿por qué los bancos tienen dinero en cuentas que no son legales? se convirtieron en las grandes caletas legalizadas a nivel mundial ahí está el dinero de los narcos ahí está el dinero de los Rodríguez Orohuela de Colombia ahí están los dineros de los cachiros de los Rosen bueno pero que entonces lo van a devolver no queremos que nos lo devuelvan pero que nos den un nombre a quien le llegaba la droga incautan 400 toneladas de cocaína pero quien era el gringuito culito anaranjado que la recibía Milton y por qué CNN no impulsa esos procesos de investigación entonces en nuestras investigaciones está que el 60% de los bancos hondureños y centroamericanos trasciegan dinero caliente y ensangrentado pero esos dineros también son regulados por los FAC es decir la bolsa de valores tiene dinero lleno de sangre si Milton es que inclusive observando así como alguien aunque esté desconectado de la realidad hondureña el simple hecho de pensar que el hermano de un presidente de una república está siendo acusado se le han estado presentando cargos de narcotráfico acá en Estados Unidos yo creo que debería ser una llamada de atención muy muy fuerte pues para la situación de impunidad que han vivido ustedes durante muchos muchos años Milton tenemos un par de minutitos realmente nada más como mencionabas tú pues muy poco tiempo para este aterrizar tantas temáticas así que pues por qué no no nos haces favor de dar hay una pequeña conclusión saludar a la gente que pues te sigue tan fielmente y este pues quedemos con una conversación para un futuro no muy lejano por favor que no sea un futuro muy lejano porque la KPSK a través de suplemento comunitario le ha ayudado mucho a Honduras y eso debo reconocerlo entonces el triángulo norte para el desarrollo que fue el mejor indicador para nosotros y decirle a los Estados Unidos bueno protesten cómo le van a ustedes a querer seguir dando dinero a seis presidentes que están vinculados a corrupción y narcotráfico Otto Pérez Molina está preso firmó el pacto del triángulo norte para la prosperidad Jimmy Morales investigado por corrupción Juan Hernández Alvarado ya tiene a su hermano y a muchos de su equipo extraditados por lavado de activos crímenes de lesa humanidad y narcotráfico también Porfirio Lobo Sosa tiene a su familia privada de libertad por narcotráfico y lavado de activos en El Salvador Tony Saca está por lavado de activos y fueron los presidentes del triángulo norte para el desarrollo que firmaron entonces yo me hago una pregunta el departamento de estado o el que le vende la droga a él o como el que le permite pasar la droga o donde está todo ese aparataje de inteligencia mundial que tienen ellos que lo han detectado y están privados de libertad la mayoría de presidentes entonces el señor Pence y el señor Pompeo resulta ser que lo puedo sintetizar en su silencio frente a Norma Torres cuando le dijo bueno sí pero eso lo vamos a hablar en privado ¿cuántas cosas está hablando el departamento de estado en privado? ¿cuántas cosas está hablando en privado del narcotraficante que tenemos? si ya se encontró que es un narco y ojo me puse en contacto con un semador que él me llamó y me decía ¿cómo lo ve usted en septiembre el juicio? bueno hay elecciones en Estados Unidos este año va a ser un poco complejo van a llevarlo el 2020 ¿saben por qué? porque Estados Unidos ya le quitó la ayuda a Juan Orlando Hernández pero no le quiere quitar los antecedentes de ayuda él era el socio estratégico entonces va a entender y con esto termino que Estados Unidos nunca ha tenido una estrategia para el combate a las drogas ni le interesa no le interesa porque el verdadero combate o la despenalización de las drogas para que las sociedades puedan vivir sin muertos sería legalizarla pero Estados Unidos la única enmienda constitucional que tiene fue cuando quitó la penalización a la venta del guaro ellos lo pueden producir lastimosamente las drogas se producen en América Latina porque los Estados Unidos son un país bien pobre le vamos a ayudar económicamente estoy haciendo un poquito bueno muy bien Milton Benítez te agradecemos muchísimo por esta clareza de exposición que has tenido aquí con nosotros aquí en suplemento comunitario seguimos en un futuro muy pero muy cercano nada lejano escuchando esta voz de Milton Benítez de el perro amarillo a Milton lo pueden seguir en sus páginas de Facebook donde más te puede encontrar la gente Milton en el Twitter ahora me hicieron ya de Twitter perfecto y en el canal del YouTube perro amarillo TV gracias excelente muchísimas gracias Milton hasta la próxima hasta la próxima en suplemento comunitario seguimos adelante con el levantamiento de las bandas un espacio radiofónico para el talento musical original del sur de California entérate de los eventos locales en nuestro calendario musical cada martes a las 10.30 de la noche en suplemento comunitario continuamos en el levantamiento de las bandas síguenos en Facebook en Oscar M. Ulloa y suplemento comunitario KPFK te esperamos y esperamos que sigas con nosotros aquí en esta tu emisora comunitaria radio pacífica KPFK en Los Ángeles somos Polina Basilio Oscar Ulloa José Tlatuani y bien pues esta noche continuamos pues ahora como parte de esto que es el levantamiento de las bandas este concepto que hemos estado tratando de manejar aquí localmente en Los Ángeles y en el sur de California y próximamente bueno pues ojalá que nos extendamos a otros estados en esa combinación y cooperación artística entre diferentes bandas y grupos y promotores pero esta noche pues tenemos algo especial José desafortunadamente pues tuvimos una pérdida de alguien con una historia aquí en el sur de California bastante importante así que pues porque no nos cuentas que tenemos esta noche bueno pues esta es la primera vez en la cual nuestro invitado no está presente físicamente pero sí en espíritu en energía mejor conocido como el maestro pues nos ha dejado por el momento pero vamos a recordar su vida celebrar todo lo que hizo en el mundo del rock and roll desde México hasta Estados Unidos específicamente aquí en el sur de California excelente estamos hablando de Fernando Ruiz baterista de la banda Alto Voltaje y en el año 2011 Fernando Ruiz fue entrevistado en una radio comunitaria de aquí de San Bernardino escuchemos una parte musical de esa entrevista y regresamos señores padres sus hijos están expuestos a programas de televisión horrendos a radios comerciales basura a música de productos aberrantes a discursos de doble moral constante a literatura liviana y a ejemplos mediáticos decadentes entonces ¿por qué exige en caso de que el mundo se desintegre no es tan difícil de entender el mundo No hay nada alguna vez que más Es tan profundo de la inestidad Te has preguntado si podrás luchar Es peligroso que podrás perder En una barca de metal En una barca de metal Yo pues me inicié en México Yo no tocaba nada más bien, yo cantaba nada más Y el primer grupo que tuve fue Urro Eléctrico Un grupo llamado Proletarios Con el cual yo estuve tocando por bastante tiempo Y de ahí yo comencé a andar de un grupo a otro Tuve la oportunidad de participar en el grupo de La Bibi Vine en el 70 de vacaciones Porque logré sacar mi visa como estudiante sin fecha de crecimiento Entonces en el 71 regreso Y me dice mi hermana ¿Por qué no te quedas? Y entre que sí, entre que no, pues el último de así Y tuve la oportunidad de compartir el stage con Good Timers Y ya después de haber compartido con Sam Yo regreso en el 76 a México Y ya al regresar comienzo a encontrarme amigos Y me invita un día uno a que él estaba ensayando en un grupo Y de ahí salió el grupo Arma Caliente En el 76 cuando me regresé para allá Yo tuve la oportunidad, la gracia o aquella cosa divina de Dios De que el día de Tlatelolco ya no llegamos nosotros ahí a cuando fue la balacera grande Fíjate, porque iba yo con un muchacho de Guanajuato Y con el que era jefe del grupo Porque éramos muy bien amigos Y él vivía allá para la avenida Peraldillo Entonces tenía carro Y saliendo de la vocación como si iba a ser el movimiento allá Me dice, nos dijo Vamos a la casa a comer, los invito Bueno echamos unos traguitos antes de irnos al meeting Dijimos, ok, lo que nos sirvió de comer son amas Y comimos la plática y ya los alfueles Entonces ya sabes que picaba desde el momento que otro alcohol y otro alcohol Y de momento llegó el papá de él Bastante espantado y preguntando dónde se encontraba Y le dijo, no, no, están aquí los muchachos Vinieron, ya se van a ir a la junta Y ya fue el que nos avisó, ni salgan de aquí Ni salgan de aquí porque se armó la balacera bien grande Y él venía del trabajo y alcanzó todo el movimiento Que se estaba haciendo por las calles De la gente que iba corriendo Los alfueles, el ejército, la policía Todo, 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 todo Y gracias a Dios nosotros nos salvamos Porque por estar ahí comadeando después de la comida Y ya los alfuelitos Ya no nos tocó la mala suerte De como muchos de las amistades de uno de perder la vida Yo viví lo de Abándaro Precisamente con quien fui Fue con Ismael, el bajista de Burro Eléctrico Que todo el mundo compartía Era un convivio como de todo De todo Hace cuenta el Abándaro, digo, el gusto mexicano En la cual, pues todo era Como todavía estaba la onda de los gites de amor y paz Pues todo fue esa situación de hermandad, ¿me entiendes? Todo el mundo se cuidaba Bien, bueno, pues hay un inicio de esta conversación Con el compañero Pues que, como mencionabas, nos dejó por un rato Este, nos mencionabas Tlatoani, pues que Participó mucha gente en esta idea de recuperar De hacer un pequeño recuento, ¿no? De la información que estaba volando por ahí De estas entrevistas, de estas pláticas Y pues quieres ahí, este, mandarles un buen mensaje A la gente que estuvo participando Y ayudante en esto, ¿no? Sí, sobre todo El material que estamos usando Fue hecha de la entrevista De un carnal que se llama Ulises Oceata Su programa de radio se llama La Cloaca Internacional Y bueno, también tenemos la cooperación De Gabi Berlanga y Miguel Arraza Que nos enviaron un poco de música De lo que es alto voltaje Pues para hacer un pequeño homenaje, ¿no? Este carnal, de verdad, fue Alguien que dejó historia Y te puedo comentar Que hay muchísima gente Que lo quiere mucho Porque era una persona excelente Una persona A mí personalmente Lo que más me gustaba de él Era cuando hacían una broma Su carcajada Era totalmente contagiosa La carcajada Y sobre todo Pues como ya nos dimos cuenta ¿No? Vivió bastante En México Le tocó vivir la época del rock and roll Cuando había opresión Del gobierno Bueno, muchísima más opresión De lo que hay ahora, ¿no? O de lo que había Hasta el momento Vivió Obviamente lo de 1968 Que también fue algo terrible Y que, bueno Por afanes del destino Afortunadamente Por ir a cotorrear Y como lo dice él Por ir a chismear Y a echarse unos alcoholitos Pues sobrevivió el carnal Pero anduvo pegando Bastante duro Aquí en En la área de Los Ángeles Y anduvo en varias bandas Entre ellos A los carnales de alto voltaje Un saludo, por cierto Y bueno Pues este día Viernes Se va a llevar a cabo Una tocada Donde la gente Va a poder ir a cooperar Y donde va a tocar Por cierto Los carnales de De Gabi Y Miguel también Pero Se armó Un evento Oficial Que se llevará a cabo El día domingo 7 En el Jalisco Nightclub Que va a estar muy bueno Por favor Cáiganle Más de 22 bandas Vamos a participar Porque también Estaremos nosotros Como Tlatoani Y muchísimos sonidos Y muchísima gente Que va a cooperar De toda la manera posible Para llevar a cabo La fiesta La celebración De la vida De este gran rock and roll ¿Dónde queda Este Jalisco Nightclub Tlatoani? Es básicamente En la ciudad De Garden Grove Ya es bastante conocido Pero vamos a poner Muchísimas más información Obviamente En las cuentas De Facebook O las redes sociales Va a ser bien fácil Llegar a ese lugar Desde las 11 de la mañana Va a comenzar todo Cáiganle Porque de verdad Las bandas Hicimos un compromiso Las bandas en sí De llegar a la 1 de la tarde Todos No hay ninguna banda Que no llegue a la 1 de la tarde Porque queremos compartir Queremos realmente Vivir Hacer de esto Algo memorable Por una persona Que su lema Era todo por el rock Y aquí quiero También compartir La siguiente selección De esta entrevista Que mencionabas tú Pues que tú José Tlatoani Nos preparaste Del año 2011 En esta radio comunitaria De San Bernardino La cloaca internacional Gracias Ulises Oseata Gracias por su trabajo Muchísimas gracias A Ulises Oseata Y esperamos poder también Contar con su presencia Algún día Que nos cuente Sus experiencias Sus entrevistas Y su convivencia Pues aquí Más de Fernando Ruiz En entrevista A la cloaca internacional Hablando de la escena De rock en español Aquí en Los Ángeles Sí, mira Para cuando yo Ingresé En alto voltaje En el 96 Tocando el bajo Este Pues yo creo que Había más apoyo Por parte de 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 la banda Que se le llama O sea Al público Como que La gente Acudía más A los eventos Apoyaba A todas las bandas Que se presentaban Esa noche Y la cosa Ha ido cambiando Bastante No te creas Pero Pues sí Es uno de los lugares Más Más Donde más apoyo Porque es donde Más gente hay Y sobre todo Juventud Que le gusta La música de rock Pues si Nos damos cuenta La música es infinita No tiene fin O sea Nunca va a parar De haber música Nuevos estilos Nuevas modas Entonces Esa es la La situación Pero de que Apoyo aquí Te digo Yo puedo Puedo decir Que antes había Más apoyo Que ahora La gente Ha dejado Mucho de asistir A los eventos Y pues Digo No es Crítica negativa Yo no sé Si es realmente La economía O que es lo que Está pasando Pero pues Todo el mundo Quiere entrar De gratis Y Y está pesado Porque por ejemplo Uno como músico Tiene que estar Pagando un estudio El mantenimiento Del equipo La transportación Y todo eso Entonces Todo ese dinero Sale de De la bolsa De uno Del trabajo De uno Y porque Muchos eventos No hay ni paga ¿Me entiendes? Sí Y está difícil Aparte de que Pues La alta escuela Que tienen Todos los promotores Ven apóyame Y dije Yo te estoy Dando a conocer Y que la gente Te oiga Porque Yo te estoy Presentando Así es que Pues muchas veces Ni gracias Por haber venido A tocar Entonces Cuando uno Como músico Después de tanto trabajo Y que logra Hacer una producción Bastante buena La entrevista De este carnalito Ojalá Que puedan Verla La vamos a publicar La entrevista Original De Ulises Oceata Y bueno Pues desafortunadamente El tiempo Se nos fue Bastante rápido Pero antes de irnos Queremos escuchar Un poco de música De lo que es Alto Voltaje De nuestro hermano Fernando Y ojalá Que nos puedan acompañar Y es el día viernes En el Bricks O el día domingo En Jalisco Night Club Excelente La rolita Con la que vamos A salir del aire Se titula Esta noche De alto voltaje Pues ha sido Un placer Estar aquí Con ustedes Gracias por acompañarnos Aquí en suplemento Comunitario Soy Polina Basilio Oscar Ulloa José Tlatoani Muchas gracias Los dejamos Con esta rolita De alto voltaje El compañero Fernando Ruiz Esta noche Y después Con Centroamérica Sin censura Should I go to the outro Still too Esta noche Es mi noche Quiero algo especial Y yo quiero Decirlo hoy Porque quiero cosas Dime tú Si estoy mal Dime tú Que necesitas Quiero volver a sentir Algo que perdí ayer Quiero... I'm gonna let it go To 11.30 Las alas que perdí Dime tú Si estoy mal Dime tú Que necesitas No puedo recuperar No puedo recuperar Las alas que necesito Quiero volver a sentir Algo que perdí ayer Quiero recuperar Quiero recuperar Los días que te di Quiero recuperar Quiero recuperar Quiero recuperar Muchas gracias compañeros Que nos han estado acompañando En la transmisión En vivo Y pues sigue La invitación Para el próximo viernes Allá en el Briggs En Linwood Maywood Y en El Hallows Club Allá para Garden Grove Para apoyar A la familia Y bueno para aclarar Para aquellas personas Que quieran ir El día viernes El canal que organizó Ya la había organizado Desde hacía bastante tiempo Y se ofreció Para donar El 20% De todas las entradas Más aparte La gente Que quiera cooperar Me parece que va a haber Una urna Donde pueden Poner su cooperación Y obviamente Pues el evento oficial Será el día domingo En el Jalisco Night Club Allá en Garden Grove Ya obviamente Vamos a tener Bastante información De todas las redes sociales Acompáñenos carnales Hagamos de esto Una celebración De vida De la vida De nuestro carnal Fernando Porque la verdad Es una de las personas De las cuales Muchísima gente Lo queremos Por su forma de ser Y pues vamos a compartir Vamos a convivir Va a haber bastantes bandas Bastantes sonidos Y muchísima gente Que está apoyando De una manera Bastante buena Con comida Con baños portátiles Con todas las mesas Y todo Y también la gente De Jalisco Night Club Cáigale Todo comienza A las 11 de la mañana Y me parece que Supuestamente va a terminar Hasta las 11 Pero ya sabes Cómo es esto Que de las 11 Se extiende Hasta que el cuerpo aguante Así que pues La invitación Para apoyar Esta noble causa Parte de El trabajo Que hacemos Acá en Suplemento Comunitario Ahora en el levantamiento De las bandas Y sabemos que hay mucha gente Que le va a llegar Y que este mensaje Pues va a llegar A su A su espíritu Y echar una mano Y pues nos despedimos Nos vemos la próxima semana Una vez más Solamente disculpen compañera Para darle las gracias A Ulises A Oseata Por su trabajo excelente Que hizo Vamos a publicar también Su entrevista Porque dura más de dos horas Pero buenísima De verdad que yo Personalmente la escuché Y bastante bueno Todas las anécdotas Que nuestro canal Fernando Estuvo platicando Ahí fue buenísimo Gracias también a Gabi Berlanga Y a Miguel Raza Por habernos mandado Una de las canciones De alto votaje Muchísimas gracias compañeros Por su ayuda también Y pues nos vemos el sábado Digo perdón El viernes Y también el día domingo Y gracias a nuestro Ingeniero de sonido Aquí en estudio De la Radio Pacífica Enrique Herrera A quien no Le dimos las gracias En el aire Pero pues Ahorita lo hacemos en persona Pero sin un ingeniero Pues esto no No sale al aire Tal como se escucha Gracias a todos Y todas Que nos están acompañando Compartan la transmisión Y nos vemos la próxima semana Martes a las 10.30 Recuerden Suplemento comunitario Levantamiento de las bandas Buenas noches Buenas noches